¡Hola! Los invito a divertirse en grande y a conocerme personalmente y en persona. Mundo de Espectáculos presenta El Circo de la Chilindrina. Sí, amiguitos, en la estación del metro la hollaba en persona directamente de la vecindad del Chavo, La Chilindrina. Funciones de lunes a viernes a las 13 y a las 5 y 30 de la tarde. Sábados y domingos a las 11 de la mañana a 3 y 5 y 30 de la tarde. El Circo de la Chilindrina.